Y hoy nos vamos de Pinchopote. ¿Por qué? Porque es una costumbre vasca y porque es jueves. Se trata de un precalentamiento antes del fin de semana. Así que para empezar, ¿qué es lo que necesitamos? Aquí os doy unos consejos para todos aquellos que no sepáis de lo que estoy hablando. Primero, como no es la primera vez que hacemos Pinchopote, ya tenemos una ruta de bares trazada. Sabemos dónde están los buenos pinchos. Para saber qué bares participan, suelen anunciarlo con carceles en la calle o en bares. Segundo, poner bote. Cada uno pone, en este caso, 5 euros. Y así es más sencillo a la hora de pagar. El pincho y el zurito vale 1,50. Tercero, esperar a que te sirvan. Cuarto, brindar por los momentos y las risas que te aportan los jueves. Es lo primordial. Y quinto, comer. Está claro. Es lo principal y de eso se trata. Disfrutar con las creaciones culinarias que hay en el País Vasco. Abur. Abur.